En los procesos de mentoría se pueden utilizar diferentes herramientas de recogida de información. En este MOOC os vamos a hablar de cuatro. La entrevista, la observación, las técnicas de comunicación interpersonal y el portafolio de competencias. La entrevista es el recurso por excelencia a la hora de comenzar la relación y por tanto es parte fundamental del proceso. En ella las figuras de mentora y mentorizada intercambian información valiosa que permitirá llegar a acuerdos en cuanto al propósito a alcanzar y la forma de hacerlo. El éxito de la entrevista es fundamentalmente que la persona que ejerce de mentora sea capaz de generar un clima de confianza que posibilite un acercamiento y posterior acompañamiento. La clave está en realizar preguntas adecuadas. Hay seis que se consideran claves. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué estás haciendo en la actualidad para conseguir tu objetivo? ¿Qué es lo que no estás haciendo y que está impidiendo alcanzar tu objetivo? ¿Qué es lo que puedes hacer diferente que te pueda ayudar a superar los obstáculos? ¿Y dónde necesitas más ayuda? Además de preguntar, es importante tener una actitud adecuada, empatía, manejo de estrategias de comunicación y habilidades sociales, escucha activa y liderazgo, entre otras. Estos aspectos se trabajarán en el siguiente módulo. La observación se basa en la utilización de los sentidos para registrar lo que ocurre alrededor. Es importante mejorar las habilidades de observación de las personas que ejercen de mentoras para desarrollar su capacidad de observación, lo que facilita la toma de decisiones a lo largo del proceso. La observación implica aumentar el nivel de conciencia de todo lo que sucede y registrarlo prestando atención a los detalles. Para ello es fundamental tener en cuenta las fuentes que la determinan. La cultura. Cuanto mayor conocimiento se tenga del modelo de sociedad al que se pertenece, mejor se podrán percibir las maneras de obrar, pensar y sentir que son propias de ese modelo. Las experiencias previas. No hay nada mejor para entender qué sienten las personas ante un determinado hecho que haberlo vivido una misma. Y la curiosidad. Una actitud abierta a ir más allá de las cosas que se ven, lo que facilita profundizar en las relaciones. Las técnicas de comunicación interpersonal más utilizadas son la escucha activa, que implica escuchar y comprender lo que se dice mediante una participación concentrada en el proceso de comunicación. La reflexión, que permite reflejar el contenido del mensaje con una estimación que indique cuáles son sus sentimientos y actitudes. El parafraseo sirve para demostrar una comprensión de las ideas reformulándolas con otras palabras. La aclaración permite identificar y verbalizar sentimientos y actitudes para una mejor comprensión de lo que quiere expresar. La interpretación clarifica las relaciones de causa y afecto, evidentes para la persona mentora, y facilita la comprensión de las implicaciones. La indagación permite recurrir a preguntas para ayudar y guiar la interacción. El silencio consiste en realizar pausas intencionadas que ayudan a ajustar el ritmo de la interacción. Alentar es realizar declaraciones o gestos de apoyo que permitan favorecer la aceptación y la empatía. El análisis tentativo permite elaborar una conclusión parcial basada en las ideas expresadas. Y el resumen es elaborar una conclusión general de lo que ha sucedido en la interacción, para verificar los niveles de acuerdo y comprensión de los participantes. La última técnica, el portafolios de competencias, es una herramienta reflexiva que permite almacenar y mostrar evidencias del desarrollo de una persona, de las competencias que ha adquirido a lo largo de un proceso formativo. La información puede ser sobre datos personales, intereses, opiniones, planes, objetivos, metas, etc. En función del tipo de mentoría, del contexto y del momento en el que se produce. Se basa fundamentalmente en las competencias transversales, es decir, en las relaciones con habilidades interpersonales. El portafolio sirve para aprender a aprender, aprender a lo largo de la vida, orientarse profesionalmente, buscar trabajo, gestionar, evaluar el desempeño y acreditar las competencias adquiridas. Por ello, es útil en la relación de mentoría, porque posibilita a todas las figuras participantes conocer el progreso, lo que se ha evolucionado y lo que está pendiente de lograr. Un portafolio de competencias en mentoría debe contener datos personales iniciales, identificar debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, un DAFO. Propósito, hacia dónde quiere ir la persona participante y para qué, cuál es su propósito de cambio, qué quiere lograr, a qué necesidad responde y qué va a aportar. Estrategias seguidas, tipos de relación, contactos, periodicidad, medio, etc. Dinámicas que se van generando, acciones desarrolladas y experiencias vividas. Balance, valoración continua del progreso en el aprendizaje individual, así como los aprendizajes organizacionales extraídos del mismo. En el caso de la mentoría, es conveniente recoger en el portafolios el antes y el después de la relación. En un primer momento, la persona hace balance de las competencias con las que entra en la relación, para, al final del proceso, repetir e identificar el progreso. Esto es una buena forma de motivar.